El encuentro entre un músico y un artista El proyecto en el cual no tuviésemos la oportunidad previamente de conocer a la persona o al artista El storyboard es muy simple Un individuo asiático que fue elegido por la humanidad para representar a la Tierra en otros sistemas solares El un enfoque como espacial